Fijaros en este bug que paso en Fortnite, tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte a mi canal si quieres todos estos pavos en tu cuenta de Fortnite Que tal gente, como estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gente en este video os voy a hablar sobre la revelación de Fortnite por Minecraft Vale chicos, deciros de que esto ya lo hablé hace bastante tiempo pero por fin se ha revelado Pero chicos, antes de nada recordaros que tenemos un sorteo del pico Minty, vale, ya sabéis que tengo más códigos de este pico Y como estaréis viendo en el gameplay de fondo yo ya tengo este pico, ya os dije como conseguirlo y demás Así que si quieres llevarte un código del pico Minty lo que tienes que hacer es darle like a este video, suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones Y comentarme aquí abajo en los comentarios tu ID de Fortnite más la consola en la que juegues Seguirme por mi Instagram, arroba TheTex17 y por supuesto poner mi código de creador en la tienda de Fortnite TheTex17 Y haz captura o enviamela en tus historias de Instagram para poder publicarla y mandarte un saludo Dicho esto gente, vamos con la revelación de Fortnite por Minecraft Y es que chicos, esto no es ninguna tontería y podríamos estar viéndolo dentro de muy poco tiempo Esta colaboración en Fortnite, vale, seguramente con algún tipo de recompensas Incluso chicos, algunas cosas para Minecraft Así que os voy a decir en este video, vale, todo lo que se ha filtrado y toda la información que hay hasta ahora de este evento Ya que realmente no es que haya muchísima información Ya que esta imagen se filtró en Fortnite China, si no me equivoco Así que vamos a ir analizándola y os voy a comentar toda la información que hay hasta ahora, vale chicos Primero de todo deciros de que seguramente esta colaboración incluya, vale Atención a lo que voy a decir porque esto es real, vale Seguramente esta colaboración incluya un pack de skins para Minecraft de PS4 o para Minecraft en sí, vale Ojito con esto porque realmente me hace bastante gracia Ya que también vimos una colaboración de Fortnite por Stranger Things Y tuvimos la skin del Demogorgon y algunas otras skins Pues Minecraft también hizo una colaboración con Stranger Things Y puso un pack de skins de Stranger Things en Minecraft Y seguramente esto también ocurra con Fortnite, vale Eso por una parte en el apartado de Minecraft Pero chicos, atención porque Fortnite no se va a quedar atrás Y también va a meter algunas cosas de desafíos, skins, recompensas, emotes, grafitis, picos y demás Que tengan que ver con Minecraft, vale Esta colaboración va a ser mutua Es decir que un juego va a meter cosas del otro Y pues el otro juego meterá cosas del otro Y así básicamente como he dicho, ¿no? Fortnite meterá diferentes recompensas que tendrán que ver con Minecraft Seguramente, yo seguramente pienso que serán skins También serán, por ejemplo, picos, emotes Seguramente también sean algún tipo de cambio en el mapa Incluso sería bastante gracioso ver un cambio Por ejemplo, en las manzanas o en las setas Y que sean de Minecraft Sería bastante gracioso eso, verlo en Fortnite Y también veremos seguramente Lo que más veremos serán grafitis y emotes en Fortnite Ya que sería bastante difícil ver, por ejemplo, una skin completa Por ejemplo, yo que sé, de un creeper Sería bastante gracioso Lo que sí que podríamos ver sería, por ejemplo, un pico El cual sea, por ejemplo, un pico de diamante de Minecraft en Fortnite Esto sí que podemos verlo Sería bastante probable Así que veremos dentro de poco Muchísimas recompensas gratis Y seguramente esta colaboración Llegue en las próximas semanas O incluso dentro de un tiempo Como digo, todavía no se sabe Ni siquiera lo que van a hacer Simplemente tenemos esta imagen De Fortnite China La cual, pues, comenzó a expandirse y demás Y esto, aparte de ser un evento Pues, tuvo bastante repercusión Porque, pues, todo indicaba a una colaboración Entre Fortnite y Minecraft Sinceramente, bastante ganas de ver esto Así que, chicos Poco más que decir Espero que os haya gustado un montón este vídeo Dejar un beso de like Suscribiros si no lo estáis Poner un comentario positivo Y esto es esto, gente Me despido Un saludo Adiós